Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Te buscamos como loco, estoy esperando que me tiran la señal Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Yo soy invisible y se me arrepienta, no hay que decirle Si me dijiste que no hay nadie, yo soy Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo Ella dice que te ama como yo Me llaman prima dona flota en un estado de grasa Al llenar no me alcanzar Vengo de otra galaxia Cuando entre mi flor Todos comienzan a sudar No se derrite el lugar Es hoy todo lo que iba a que pensaba que iba a ser Dailo como un brindy, disto como un bear Aunque tenga manis, no me voy a definir Porque antes de tener todo el sol ya me siento así Todos quieren imitar Segándole majada con una minifal Sobre mis alas, mi bandera, si no es un sabor Que los sueños se nace en la hora No te pienso que te quiero Pero no te quiero como yo y yo Pero no te quiero como yo Es que dicen que te amas Pero no te amo como yo y yo Pero no te amo como yo Nadie dice que te quiero Pero no te quiero como yo y yo Pero no te quiero como yo Que nadie se cuida tú Pero no te amo como yo y yo Pero no te amo como yo Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste La noche que me prometiste Sigo esperando y no llegaste, no viste sola Quiere, quédame, yo sé que quieres Solo agarra y suéltame, coma, coma Quiere, quédame, yo sé que quieres Solo agarra y suéltame, coma, coma Pero no te quiero como yo y yo Pero no te quiero como yo y yo Te quiero, no te quiero como yo Horroré